¡Qué agradable agonía vamos a provocar! Retuércete como un gusano en el abestuelo. ¡Nadie puede escapar! La muerte, no. Eso es demasiado sencillo. ¡Sal a jugar! Se acabará cuando yo lo diga. ¡Encerrarnos! Los perros malos van con la correa. ¿Tu última voluntad? ¡Ah, sí! Las cosas van a ir a peor. ¡Nadie puede salvarlos! ¡No! 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 ¡Ah! 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 Gritan no te ayudará, pero es música para mis oídos. Hay vida, hay muerte, y luego estoy yo. ¡Ah! ¡Ah! El dulce sonido de la miseria. Relájate. Déjate llevar. ¿Yo? ¿Loco? Pues un poco sí. ¿Qué mente retorceremos? Pobres almas perdidas. Pasaremos juntos toda la eternidad. La carne es una cárcel. ¿Cuánto vale un alma? Yo soy tu peor pesadilla. Hay muchos tipos de tormento. Pero ahí a poco se está en las cárcel. No. ¡Buenas de este tipo de tormento! ¡Feliz! 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 Por aquí... Creemos en círculos. ¿Has visto tu alma alguna vez? ¿Quieres ver? Te destruyo y no sé qué hacer con tus pedazos. ¡Jajajaja! Me perteneces. Mi casa ni sus normas. Me aproximo. No puedes esconderte.